Bueno, hoy se está celebrando ya por segundo día consecutivo en Puerto España, Trinidad Tobago, la reunión cumbre de los países miembros del CARICOM, la comunidad del Caribe, tratando el tema puntualmente del caso haitiano. Recuerdan que ayer le decíamos que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo de visita el fin de semana en Haití y justamente de Haití voló hacia Trinidad Tobago para encabezar esa reunión cumbre con los presidentes de los países miembros del CARICOM. Es un tema que yo veo que Naciones Unidas le ha puesto celeridad a partir que hicieron una precumbre en Jamaica hace una semana. Ahora el secretario general de Viaja a Haití ahí hace el llamado a la comunidad internacional de que es urgente el caso haitiano. Ayer planteábamos un reportaje que publicó el periódico El País el domingo en El País semanal y hoy justamente se está consolidando la oferta que hizo el presidente Nayib Bukele de El Salvador para crear una oficina de asistencia a la policía haitiana en Puerto Príncipe con la policía salvadoreña que tiene experiencia en hacer política antipandilla. Bueno pues ya Chile le dio la aprobación también y eso se está discutiendo hoy en la reunión del CARICOM más la asistencia económica garantizada que ha dado el presidente Lula de Brasil. Es decir que de la reunión que se está dando hoy en Trinidad Tobago como país miembro del CARICOM probablemente salga una decisión ya de integrar esa fuerza militar que va con la idea de entrenar a la policía haitiana, reclutar nuevos miembros, armar una policía que sea capaz de enfrentar las bandas armadas y pacificar ese país. Bueno ojalá sea así porque la verdad es que el país, ese país se lo merece, nuestro país se lo merece, la región se merece que la paz llegue a Haití. Yo he atacado mucho al presidente de la república con eso, entiendo que él incluso solamente habla de eso cuando va a un evento internacional, pero si eso se da, entonces yo tengo que reconocer que todos los discursos que ha enarbolado el presidente en los eventos internacionales no han sido en valde, que ha valido la pena porque ciertamente a través de su insistente discurso sobre el tema haitiano parece que se está construyendo una conciencia que va a estimular o que ya está estimulando a los organismos internacionales y a los países hermanos de América Latina a accionar para todos juntos buscarle una solución a Haití. Ojalá que sea así y ciertamente se encuentre el camino de pacificar Haití que se lo merece. Así es. Mire, hoy el presidente tenía programado asistir a dos actividades en Santo Domingo Este, pero veo una nota que ha mandado la dirección de prensa del Palacio Nacional, que los actos era el inicio de un campamento de robótica en la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un campamento que se inicia desde hoy hasta el día 15 para estudiantes de ese plantel y de la comunidad y también una graduación de la Academia Militar Batalla de la Carrera en la Base Aérea de San Isidro. Pero parece que el presidente no fue y quien estuvo fue iniciando esa actividad, la vicepresidenta Raquel Peña. Interesante la robótica, la inteligencia artificial, ese es el futuro y no es el futuro, es el presente. Por eso, toda iniciativa que tenga que ver con eso es importante. Yo quisiera que algún día se dijera que la robótica, que la inteligencia artificial, que todo lo que tiene que ver con la vanguardia se da no como un taller o se da en una provincia o en un liceo específico, en una escuela específica, sino que eso es parte integral de la educación dominicana, por supuesto. Para eso hay que tener iniciativas más agresivas que sólo hablar de alquilar escuelas móviles, sino que realmente se cree en la especie de tel politécnico que prometió el presidente de la República. Esa es una de sus promesas, convertir a todas las escuelas en politécnico. Y en ese politécnico que también se ve robótica y las otras profesiones técnicas que se necesite en la República Dominicana para crear una masa trabajadora altamente calificada, que es lo que se necesita para enfrentar con éxito el futuro. Ayer hablábamos de la dinámica de trabajo que se observa en los partidos políticos con Mira. Al inicio de la precampaña electoral, la inscripción de los potenciales candidatos a los puestos selectivos de las elecciones municipales, que son las de febrero, la primera, y en ese orden parece que se van definiendo las cosas. Hoy me enteré definitivamente de que el Partido Revolucionario Moderno ha convencido a la mayoría de su gente para los que ocupan los cargos en el Distrito Nacional de que repitan, porque es la única forma de garantizar el triunfo del PRM en el distrito. Así la cosa, Carolina Mejía repite como alcaldesa en Santo Domingo, Alfredo Pacheco repite como diputado en la circuncrición 2, Farideh Raful, que estaba en la cuerda floja, repite como candidata a senadora por el distrito, y la negociación con Guillermo Moreno parece que van encaminadas en otra dirección. Uno dice que es para que su esposa, Aura Celeste Fernández, vaya a ocupar la presidencia de la Cámara de Cuentas y él se gane una diputación al Congreso por el distrito. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo no están por ceder el tema de la Cámara de Cuentas, porque ellos entienden que el PRM lo que está es organizando o quiere forjar una Cámara de Cuentas que esté acorde a sus intereses particulares, porque entienden que el PLD, ese es el discurso del PLD y la Fuerza del Pueblo, porque ellos se saben perdidos y como ya hay visos de actos de corrupción, quieren una Cámara de Cuentas que lo proteja y que además todos nos pueden pagar juntos por pecadores. Ellos entienden que el Ministerio Público o que la comisión que está haciendo la investigación tiene que demostrar que todos los miembros de la Cámara de Cuentas han cometido alguna falta que propicie un juicio político, sino que cada quien de manera particular se les juzgue por sus errores. Así que eso está trancado, Freddy. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, todos los partidos están trabajando, armando sus candidatos, inscribiendo. Sí, interesante. Lo único que es la inscripción de los candidatos, eso cuesta uno cuarto. Hay problemas internos con él. No, pero eso no es más en el PRM. ¿No es más en el PRM? No es más en el PRM. ¿En los otros no cuesta nada? Gratis. Se nos terminó el tiempo, mundo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole las gracias a nuestro televidente, invitando para que nos acompañen mañana al mediodía, como cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!